Bienvenidos al canal Son de Hilo. Hoy vamos a tejer estos bonitos llaveros de paleta helada. Ustedes lo podrán realizar con el estambre y color de su preferencia. Vamos con la lista de materiales. Para hacer nuestra paleta helada vamos a necesitar rosa, morado, beige. Vamos a utilizar un hilo multicolor. Si no tienen de este pueden utilizar pedacitos de diferentes colores. Yo voy a estar utilizando un gancho de 2 milímetros, tijeras, una aguja estambrera y relleno. Comenzaremos a hacer el cuerpo para nuestra paleta helada. Con nuestro hilo rosa haremos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos saltamos una cadenita. Aquí vamos a comenzar a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. En este último punto vamos a hacer 2 puntos bajos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Vamos a contar otra vez. Vamos a terminar esta vuelta. Esta vuelta sería la vuelta número 1. Continuamos tejiendo. Vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Ahora vamos a agarrar y vamos a hacer 2 puntos juntos. Aquí está. 1 y 2. Ponemos una marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. Ponemos nuestra marca. Y vamos a continuar tejiendo en puntos bajos. Aquí ya terminamos la primera vuelta. De la vuelta número 2 a la vuelta número 5 continuamos tejiendo con nuestro hilo rosa. Aquí ya terminé con la vuelta número 5. Ahora vamos a cortar. Y aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a meter nuestro hilo morado. Vamos a hacer un nudito para que no se salga. Ponemos nuestra marca. Esta sería nuestra vuelta número 6. Vamos a hacer 1 y 2. Aquí en este punto nos vamos a saltar este. Vamos a contar 1, 2 y 3. Aquí vamos a meter. Así. Vamos a hacer otro punto en el mismo punto. Igual hasta abajo. Ahorita con el gancho regresamos este hilo a su lugar. Y contamos 1 y 2. Hacemos lo mismo. Solo que vamos a contar 1 y 2. Aquí. Metemos. Hacemos lo mismo. Hacemos otro punto ahí mismo. Y. Volvemos a contar. 1. Y 2. Contamos 1, 2 y 3. Metemos aquí. Y volvemos a meter aquí. Contamos 1 y 2. 1, 2 y 2. Y hacemos aquí. 1, 2. Metemos aquí. Y hacemos lo mismo. 1 y 2. Contamos 1, 2 y 3. Metemos aquí. 1, 2 y 3. Y repetimos. Ahí está. Contamos 1, 2. Contamos aquí 1 y 2. Metemos aquí. Sacamos nuestro punto. Y volvemos a meter. Así quedaría nuestra vuelta número 6. Sin olvidar poner nuestra marca en la vuelta número 7. Vamos a hacer disminuciones. Metemos nuestro gancho. 1, 1 y 2. Vamos a hacer disminuciones. Donde hicimos estos aumentos. Aquí va la primera disminución. Y. Así vamos a continuar haciendo en nuestra vuelta número 7. 1, 2 y 1 disminución. Así lo haremos en toda la vuelta. Sin olvidar poner nuestra marca. De la vuelta número 8 a la vuelta número 14. Lo haremos sin aumentos. Aquí ya terminé con mi vuelta número 14. Ahora vamos a cerrar. Cortamos. Dejamos suficiente para poder coser. Y terminamos de cerrar nuestro punto. Quitamos nuestra marca. Y aquí ya podemos comenzar a rellenar. Una vez que hayamos terminado de rellenar. Lo vamos a acomodar. Y. Vamos a empezar a coser. Para. Cerrar. El cuerpo. De nuestro. O de nuestra paleta helada. Vamos a agarrar los puntos. Así como vienen. No vamos a apretar mucho. Para que no pierda forma. Y. Así vamos a continuar. Cerrando. El cuerpo. De nuestra paleta. Aquí ya terminé de coserlo. Ahora vamos a hacer un nudito. Metemos por aquí. Y escondemos. Y sacamos donde sea. Ahí está. Y vamos a cortar. Jalamos un poquito. Miren. Y es así como se tiene que ver. El cuerpo. De nuestra paleta. Comenzaremos a hacer. El palito. Para nuestra paleta. Con nuestro hilo. Beige. Vamos a hacer. Un anillo. De seis puntos bajos. Sin olvidar. Poner nuestra marca. De la vuelta número dos. A la vuelta número cinco. Lo haremos sin aumentos. Aquí ya terminé. Con la vuelta número cinco. Y. Vamos a cerrar. Cerramos. Cortamos. Dejamos suficiente. Para poder coser. Y terminamos de cerrar. Nuestro punto. Escondemos nuestra marca. Y vamos a rellenar. Un poquito. Le metemos un poquito de relleno. Ahí está. Escondemos la marca. O la cortamos. También se puede. Y. Vamos a coser. A nuestra paleta. Ahora vamos a coserla. En su lugar. Una vez que hayamos terminado de coser el palito. Con ayuda de nuestra aguja estambrera. Y un poco de nuestro hilo multicolor. Vamos a hacer. Las chispitas. Que va a llevar. La paleta. Vamos a meter por aquí. Ustedes la pueden hacer del tamaño que gusten. También pueden ponerle la cantidad. La cantidad que ustedes quieran. Y así continuamos. Hasta tener. La cantidad de chispitas. Que necesitamos. Aquí ya terminé de ponerle la chispita de colores. Y también aproveché para ponerle su anillo para llavero. También pueden hacerlo. De diferentes colores. Hacerlos del color que más les guste. Y es así. Como queda. Nuestra paleta helada. Para llavero. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y me regalen. Un me gusta.